Tú sabes ahora que hablabas del chat GP, el otro día le hice una prueba. ¿En serio? Sí, le dije, prepárame una entrevista con Carlos Granés, el autor de El delirio americano. Y en diez segundos me la envió. No me lo puedo creer. La entrevista eran diez preguntas. Sí. Cinco coincidían con lo que había preparado yo y había hecho. Y otras cinco eran más generales de qué proyectos tienes, tal cual cual. Pero cinco eran inmediatas. Bueno, bueno, bueno. Es que esto aplicado para el día a día de las personas va a ser una revolución. Pues seguramente sí, si lo saben utilizar, sí.